Bueno, continuamos con la meditación. Habíamos hablado que vamos a usar las campanas tubulares para hacer barridos, el diapasón solfecho para hacer alineaciones y la campana de Japón para hacer la calibración final. Desde ya quiero agradecerles como siempre tanto apoyo y mencionarles que si querés tener tu sonido puntual, tu sonido para vos, podés solicitarlo. El sonido está hecho en base a tu voz, está hecho en base a tu biometría. Hacemos un análisis de lo que estás necesitando a nivel de las frecuencias y te elaboramos tres sonidos con un enfoque para escucharlo antes de ir a dormir como sonidos relajantes, como sonidos de calibración. Acá volví. Entonces podés pedir tu sonido. Recordá que tener tu sonido te colabora muchísimo a mantener la alta frecuencia en estos momentos tan importantes que vive la humanidad y que realmente ha dado resultados maravillosos con personas con una sintomatología emocional bastante de sobresaltos o complicadas, con problemas de concentración en el estudio, con problemas para el sueño y simplemente para aquella persona que tiene realmente un deseo de hacer un trabajo de apertura y de elevación de la frecuencia. Así que recordá que podés pedir tu sonido escribiendo tu mensaje y también que están abiertas las formaciones para todo aquel que quiera realmente saber más cómo utilizar sus cuencos, qué beneficios puede tener, qué alcances, cómo elegir tus instrumentos, cómo es el campo electromagnético, etc. Bueno, recordemos, auriculares, una respiración profunda, llevamos la respiración a la lugar y comenzamos. Gracias por ver el video. 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 y libero. Gracias por ver el video. 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 Gracias.